Hello guys, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en el día de hoy. Hoy vamos a hacer un pre-shampoo para nuestro cabello, un pre-shampoo de proteína. Así que empecemos con el video. Bueno, vamos a necesitar dos cucharadas abundantes de mascarilla comercial. Usted puede usar la que usted tenga en su casa, también puede ser la más económica. Esta fue la que yo cogí, esta me costó algunos, creo que 50 o 79 pesos aquí en mi país. Y si no tiene, pues entonces puede usar acondicionador. Entonces, nuestro ingrediente estrella para esta mascarilla es la gelatina. Es la gelatina sin sabor. Si usted no tiene gelatina sin sabor, puede utilizar una gelatina de color, pero dependiendo el color de su cabello, porque esta lo puede manchar. También, si no tiene gelatina, pues entonces lo puede sustituir por una cucharada de azúcar o una cucharada de colágeno, no importa. Dos cucharadas de mascarilla comercial, vamos a agregarle una cucharada abundante de gelatina sin sabor y vamos a mezclar hasta que esta tenga una consistencia espesa. No importa si la mezcla queda con grumitos, porque esta se va a disolver más adelante con los otros ingredientes que le vamos a agregar. Vamos a agregarle también una cucharadita pequeña de manteca de cacao. Yo cogí este poco que tengo aquí. Así, dependiendo de la cantidad de su cabello, usted va a coger la cantidad de los ingredientes. Siempre recuerde eso. Yo cogí esta media cucharadita que es de esta amarilla que tengo aquí. Ahora bien, vamos a agregarle también una cucharada o una cucharada y media, dependiendo la cantidad de su cabello, de aceite de oliva. Y esto lo vamos a derretir a baño maría. Usted lo puede hacer en la estufa o lo puede hacer como yo lo hice. Puse agua a calentar y luego puse arriba los dos ingredientes para que estos se puedan derretir continuamente. Vamos a agregar a nuestra mezcla los dos ingredientes ya derretidos. Y esto lo vamos a mezclar muy bien, porque recuerde que la manteca de cacao puede endurecerse un poco, así que hay que moverlo súper rápido para que esta tome la consistencia que nosotros queremos. Vamos a removerla muy bien, así como yo estoy haciendo aquí. Si lo pueden hacer un poco más duro, lo pueden hacer. Por último, vamos a agregarle una cucharada de miel. Recuerden que la miel quita el frizz y además de todo, hidrata muchísimo. Luego vamos a remover excelentemente bien y ahora vamos a proceder con la aplicación. Para aplicar nuestro pre-champo en el cabello, vamos a proceder primeramente desagradando nuestro cabello de puntas hacia abajo. Y luego vamos a aplicarlo así como yo lo estoy haciendo en la mano. Lo vamos a frotarlo muy bien y luego vamos a aplicar de medios a puntas. Y luego lo vamos a aplicar un poquito en la raíz. Si usted es cabello graso, no lo aplique en la raíz. Yo soy cabello seco, pues lo aplico desde el cuero cabelludo hacia abajo. Pero primero me le doy mucho masaje, como ustedes lo están viendo aquí, para que el cabello absorba muy bien el pre-champo. Les cuento, chicas, que si ustedes me siguen en Instagram, saben que me di un tinte y me lo puse con agua de 30 de perócido. Y por esa razón mi cabello necesita mucha hidratación y mucha nutrición y sobre todo reparación. Y por esa razón estoy haciendo este pre-poo y se lo estoy mostrando para que ustedes también, si lo necesitan, lo hagan. Bueno, esto es todo por el video de hoy, chicas. Si les gustó, yo les invito a que por favor se suscriban al canal y sobre todo activen la campanita de notificación. Así que cuando yo haga uno de mis grandiosos videos, YouTube le avise inmediatamente. El tiempo que usted debe de dejar este pre-champo es de 15 a 20 minutos. Y si tiene más tiempo, pues lo puede dejar 30 minutos, no importa, chicas. Así que nos vamos a ver. Yo le mando un beso y quédese en casa.